Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Denichi y esto es lo más relevante en Noticias de Entretenimiento por WhippyTV. Sophie Turner y Joe Jonas están esperando su segundo bebé. Casi dos años después de dar la bienvenida a su hija Willa Jonas, la ex estrella de Game of Thrones de 26 años y el cantante de 32 años, están ampliando su familia una vez más. La pareja comenzó a salir en 2016 y se convirtieron oficialmente en padres en julio de 2020 cuando Sophie dio a luz a su niña. Hasta el momento ninguno de los dos artistas ha dado a conocer más detalles sobre el embarazo. El actor Nico Gritam se ha unido al elenco de la última temporada de Love Picture de Star Plus en un papel recurrente. En esta tercera entrega de la serie, el actor de ascendencia colombiana y escocesa, interpretará a Nick, un nuevo amigo que Víctor conoce en la iglesia. Nico Gritam es conocido por sus papeles en American Horror Story, Power Rangers Ninja Steel y The Prom. La serie cuenta la historia de Víctor Salazar, un nuevo estudiante en el Instituto Creekwood que acaba de mudarse con su familia desde la zona rural de Texas a Atlanta. Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la tercera y última temporada de Love Picture. Skylar Astin se ha unido al elenco de Grey's Anatomy en un papel recurrente. Su arco comenzará en el décimo tercer episodio de la temporada 18 de la serie, el cual se titula Put the Squeeze on Me. Skylar es conocido por su participación en las primeras dos películas de Pitch Perfect y recientemente en Soy's Extraordinary Playlist. Ahora interpretará a Todd Ernest, un personaje encantador y atractivo que tiene un doctorado en ciencias ambientales y está muy unido a su hermana, que es una paciente embarazada en el Grey's Sloan Memorial. El actor confirmó su participación en la serie por medio de sus redes sociales con gran emoción. Apple TV Plus anunció la renovación de la serie de comedia bilingüe Acapulco para una segunda temporada. La primera temporada de la serie fue aclamada por la crítica. La historia sigue el viaje de Máximo Gallardo, quien consigue el trabajo de sus sueños en un exclusivo resort de Acapulco, México. La serie está ambientada en 1985 y ofrece a los espectadores una visión del puerto en la época. La serie cuenta con Eugenio Derbez como narrador y el que interpreta a Máximo de adulto. La producción de la segunda temporada comenzará esta primavera y tendrá lugar en México. También participan en la serie Enrique Harrison, Fernanda Carza, Damián Alcázar, Camila Pérez, Court Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Orozco, entre muchos más. El músico Chuck Kreese se suicidó a los 36 años. La lamentable noticia fue anunciada por su hermano, el actor y cantante Darren Kreese, por medio de su cuenta de Instagram, en donde aseguró que los últimos años fueron cada vez más difíciles para Chuck, mientras luchaba por encontrar la estabilidad durante un desafortunado momento difícil en su vida. Darren agregó que aunque estuvieron cerca de él, es claro que Chuck tenía una depresión severa, la cual fue empeorando. En 2017 los hermanos Chuck y Darren unieron fuerzas para el proyecto Computer Games lanzando un EP. Descanse en paz, Chuck Kreese.